Hay un cambio de poder muy evidente, que no habíamos visto nunca, donde da la impresión que ya empezó efectivamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, perdón como lo decías, y una ausencia absoluta del gobierno saliente, que también es muy significativa y es inaudito. Y eso me lleva a la preocupación del vacío de poder, porque este gobierno, aunque parezca, no ha entrado y no tiene las responsabilidades del gobierno. El otro no se ha ido y parece que ya se fue, pero si viene... Pero no solo declarativamente, de decirle... La marcha del gobierno sigue, ¿no? Yo quisiera aterrizarlo en un tema que a mí me parece particularmente preocupante, y es el tema de la seguridad. Totalmente. Porque la violencia y los grupos delincuenciales no van a esperar a que haya un poder. Y esta ausencia, este vacío, que sí tiene implicaciones sobre la audacia del crimen organizado, sobre las cosas que pueden hacer, me parece muy preocupante. ¿Pero ves un quiebre con la elección en ese ámbito? O sea, ¿algo cambió después de la elección? ¿El vacío es a partir de la elección? Yo simplemente lo que veo es un vacío de las autoridades. Yo creo que ellos están replegados. El otro no puede ocupar el espacio porque no lo puede institucionalmente ocupar. Y ese es un vacío. Y los vacíos se ocupan. Y en este momento creo que sería muy conveniente para los grupos criminales. Es inusitadamente largo. Siempre lo ha sido el periodo que hay entre la elección y la toma de posición. No existe ninguna otra parte del mundo. Es del siglo XIX. De ahí viene, de hecho. Que ya va a cambiar, por cierto. Bueno, este periodo me parece que ahora más que nunca, dada el repliegue de unos y el que no puedan entrar los otros a tomar decisiones, me parece delicado sobre un tema central del país, que es la seguridad. Y ahí sí me permites. Yo creo que en el tema de inseguridad es donde tenemos señales mixtas y donde hay claras contradicciones. Olga Sánchez Cordero, que va a ser secretaria de Gobernación, dice que hay que legalizar la marihuana con fines recreativos, lúdicos, y la producción de amapola. Por cierto, tú escribiste sobre eso, Raimundo. A mí me parece buenísima la idea. Pero por otro lado, sabemos la integración de Manuel Mondragón y Calp como a uno de los asesores del tema de seguridad. Y lo sabemos. Él está absolutamente en contra. Entonces, ¿a quién le creemos? A Olga Sánchez Cordero o a Manuel Mondragón. Es decir, creo que en el tema de inseguridad es donde no tienen una estrategia, a diferencia de donde sí tienen estrategia y se ve en el equipo económico, que es en materia económica. Creo que en inseguridad no tiene estrategia. Y esto de llamar a una consulta pública es la típica que hacen los gobiernos cuando no tienen idea de qué hacer. Pues llama a un foro público e invita al Papa. El tema de la inseguridad está sobrediagnosticado, hombre. Claro, también es cierto. Pero no tienen estrategia, Joaquín. Bueno, no. Bueno, que se conozca. ¿Ibas a decir algo, René? A ver, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sí. Es decir, me parece que tiene tantos frentes el problema de la seguridad que la consulta es para los propósitos de la amnistía. La amnistía, si no legalizas droga, al rato vuelves a tener un mercado clandestino de droga. Sí. Y me parece que Manuel Mondragón no juega un rol porque también está Joel Ortega. Es que están todos. Sí, sí. La verdad. Pero una cosa es que operes, que seas un operador, a otra que concibas, que hagas el concepto de la estrategia. Es el capítulo más delicado. Lo que dice Denise a mí me parece muy delicado. La fortuna para el crimen es cuando hay un vacío de poder. Claro. Que el crimen lo llena. Y con un ingrediente extra. Lo que estamos viendo aquí en la ciudad y en los municipios conurbados, ya te habla de una disputa por el territorio de la capital de la República. Que había permanecido ajeno, digamos, a las luchas entre el crimen organizado. Hasta hace relativamente poco. Al menos, sí. Al menos eso parecía. Sí. Bueno, a ver, ¿querías decir algo? Nada más para no dejar. Yo creo que no hay un vacío de poder después de la elección. Creo que existía el vacío antes de la elección. O sea, entonces, es un poco como para ubicar las cosas. Está absolutamente rebasado este gobierno. La incapacidad para poder, para haber aumentado, y digo incapacidad para no meterme en otros temas. La fuerza policial, la RACAL, el sexenio era de 35 mil policías con 7 mil millones de presupuesto. La fuerza policial federal hoy en día es 35 mil policías con 27 mil millones de pesos de presupuesto. ¿Qué hicieron con ese dinero? No lo sé, pero tenemos las consecuencias en las calles. Creo que sí está muy bien diagnosticado. Yo sí coincido con Joaquín. Creo que aquí los planteamientos son muy superficiales. Creo que no tiene el equipo de seguridad de Andrés Manuel López Obrador conocimiento mínimo. Empezando por Durazo, ¿no? Que no es un experto. Pero él va a ser el administrador. Es el administrador el que pague las nóminas. Pero a diferencia de Urzúa, no es un experto. Bueno, creo que el equipo económico es lo único que tiene gente que entiende perfectamente la materia para lo que se requiere. Creo que, y no me voy a extender, creo que la parte de seguridad es de lo clave, de lo toral, lo más débil, vulnerable, superficial y contradictorio de lo que estamos viviendo. Y te voy a decir por qué. Porque para el combate al crimen organizado, la delincuencia, la violencia y la inseguridad, no hay una solución. Sí, vamos a hablar de las causas, sí. Pero mientras se resuelven las causas, la pobreza, las jóvenes, el tema cultural y educativo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay una solución. Por eso no atinan, no tienen la claridad del sector económico y financiero del propuesto gabinete de Manuel López Obrador. Pero el tema de inseguridad es que no pueden plantear nada. Va a desaparecer la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Por qué o por qué no? Vamos a crear una migra mexicana para la frontera sur. Bueno, pero el problema es aquí. Vamos a legalizar el consumo de la marihuana. Al legalizar el consumo de la marihuana no va a acabar con la delincuencia organizada. Ese es el punto. No hay una solución. Nada más decir, tienes razón, Raimundo, en realidad, de que había un vacío antes. Pero sí le veo un problema al vacío que hay ahora. Porque hay un... Por el gobierno que no existe y el que existe. Es decir, hay uno que no está y otro que no puede tomar decisiones. Antes había uno que se suponía que estaba. Efectivamente tampoco tomaba grandes decisiones. Por ejemplo, el tema de la Ciudad de México me parece particularmente grave. Te quedas sin jefe de la policía cuando te quedan unos cuantos meses. Cuando estás viendo el desafío más grande que ha vivido la Ciudad de México y el área metropolitana en materia de inseguridad. Y tú tienes un gobierno que lo primero que hace es descabezar a la policía de la Ciudad de México. Fin. Sí me parece que estamos ante un periodo de vulnerabilidad frente a los grupos criminales. ¡Chau!